Hola que tal amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video pues les mando un fuerte fuerte abrazo de oso a la distancia para cada uno de ustedes y bueno pues amigos y amigas el día de hoy vamos a preparar un delicioso plato en este hermoso paisaje como pueden observar detrás de mi pues ahí está el lago Titicaca ahí está usted en un cerro y mire el hermoso lago que se nota desde este lugar y bueno está bonito también y pues estamos casi a la cerca de la playa ya amigos y amigas pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso plato como les haya dicho es bistec a lo pobre ya amigos y amigas vamos a preparar a nuestro estilo y bueno pues hay muchas maneras de preparar este plato pero el día de hoy pues voy a preparar mi estilo así que amigos y amigas les invito a que me acompañen viendo este video hasta el final y compartan también amigos y amigas y bueno los ingredientes de hoy son muy poquitos todos tenemos en casa así que va a ser bien facilísimo y rápido de preparar este delicioso plato hasta chuparse los deditos así que amigos y amigas acompáñenme y ya estoy pues en el lugar donde vamos a preparar nuestro bistec a lo pobre y bueno pues para iniciar pues tenemos que poner nuestro mandil para entrar en modo chef ya amigos y amigas pues tenemos que preparar un delicioso delicioso plato ya a ver me voy a amarrarme acá siempre hay que sentirnos cómodos en la cocina y pues con bastante amor la comida sale delicioso a ver ahora sí bueno pues acá tengo carne de cordero o si no ustedes pueden utilizar el carne de res es carne donde parte pulpita acá tengo plátanos para freír o pues algunos lo conocen como los plátanos bellaco acá tengo papas peladitos ya para freír pues ahí te lo vamos a picarlo arroz pues para acompañar con arrocito blanco salchichas o pues jodoc también puede ser ahí tengo tres jodocitos vinagre tinto o vinagre blanco pimienta molida ajos molidos orégano un poquito de orégano dos huevitos y también vamos a utilizar pues nuestro aceite aquí está nuestro aceite y también el sal siempre es esencial en la cocina y bueno pues ese plato vamos a acompañar con un delicioso ensalada de lechuga con su tomatito y limoncito ahí están mira ya están esperando ya muy bien lavaditos aquí está el limón el tomate y la lechuga y ahora sí vamos a iniciar a ver ahí también mi jugón también está empezando ya está esperándonos para que le prendamos el fueguito pero pues antes 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 voy a picar mi papa voy a picarlo en larguitos nuestras papas acá tengo mi tablita ya y el cuchillo pues le voy a lavar el cuchillo y de paso también pues voy a lavar mi manito ya para iniciar siempre nos tenemos que lavar la mano nuestras papas ya les había dicho pues ya está lavado ya muy bien lavaditos ahora lo que necesita pues es cortarles no más vamos a cortar en unos larguitos en largos en los tamaños que ustedes quieran ya yo lo voy a hacer un poco medianitos en así larguitos ya lo está picándole así mira observen pero si ustedes quieren un poco más grueso más grandes pues lo pueden hacerlo ya es decisión de cada quien y bueno pues vamos a freír esta papita ya lo vamos a tener listo ya porque si no pues la fogata nos va a ganar y pues el aceite se va a quemar también ya bueno pues amigos y amigas ya hemos terminado de picar nuestras papas acá ya tenemos papas ya la papas lista y bueno mira nuestra fogata ya le hemos prendido el fuego y nuestro sartén ya está puesto con aceite así que ya está listo para freír nuestras papitas el aceite también está caliente y lo que voy a hacer pues es echarle las papas al aceite ya para freírlos antes con cuidado nomás está un poco caliente poco en poco pero si ustedes me han hecho bastante aceite y pues su sartén es más grande pueden echarle todo bueno pues mientras se va friendo nuestras papas vamos a ir alistando nuestros platanitos aquí está el plátanos para freír como les he hecho pues en algunos lugares lo conocen como plátano bellaco en este lugar pues lo conocemos como postre y bueno pues ahí le vamos a sacar su cascara para freírlo ya vamos a freír esto ya está muy bien lavadito ya nuestro platanito le voy a sacar su cascar y está y ahí está mira riquísimo si ustedes no pueden conseguir pues este plátano pueden utilizar el plátano de seda el que comemos pues pueden utilizar normal lo fríen es igual ya no necesariamente tiene que ser este plátano bellaco o bien plátano para freír el plátano de seda normal ya le he pelado ya el platanito y la partido a dos no más pues ha salido cuatro platanitos para freír esto ya lo tengo listo ahora pues lo que voy a hacer es cortar acá a partir también dos los hot dogs o los salchicha lo que ustedes quieran ya yo el día de hoy pues voy a partir lo que es el hot dog a la mitad y si ustedes quieren salchicha salchicha porque creo que son diferentes ya ahí está y perfecto ya tenemos listo porque está acá tenemos que tener listo porque el sartén pues ya tenemos día caliente está calentándose está friando las papitas pues nuestro primer bloque de papas y hasta aquí está mire ya viéndose ahí te lo hemos sacado ahora vamos por el segundo y luego pues allá me olvidaba acá la carne le voy a tipo filetear un poco delgadito y de ahí lo voy a chancar ya a ver con carne ahí lo cortamos delgaditos nomás no muy gruesos ya le vamos a abrir la carne bueno pues ya le hemos estirado pueden observar así ahí está mira y lo que voy a hacer pues es volteando el cuchillo y le vamos a chancarle para que se vuelva un poco más suave lo que es la carne ya vamos a suavizarlo y pues si ustedes tienen esos combos de cocina pues pueden chancarlo con eso ya hay esos combitos que son de madera pues especialmente para chancar chancar o a ablandar la carne y pueden utilizar eso ya pero si no tienen pues pueden agarrar cualquier cosa hasta los rodillos también le pueden golpear ya ya estoy sacando mis papitas lo que voy a hacer ahorita es echarle los platanitos ya los plátanos le voy a echar luego le voy a echar lo que es el hot dog ya le saqué las papas lo que voy a hacer es echarle los platanitos ya como les he dicho pues yo le partido a dos nomás si ustedes quieren partir a cuatro pues pueden partirla a cuatro ya ahí está y el mismo aceite ya está listo nuestros platanitos también ya como pueden observar ahí está bien fritos ahora pues lo que voy a hacer es echarle los hot dog también ahí está mira qué delicia qué delicia ahí está ahora los es el turno pues de los hot dogs ahí está voy a echar con cuidado siempre y ya bueno pues amigos y amigas ya tenemos listo lo que es el plátano las papas y pues el hot dog lo que voy a hacer es sazonar la carne con el ceviche pues estábamos chancando la carne para poner suave o suavizarlo ya y ya está acá tengo unos cuantitos más de filetes pues le he hecho le voy a salpimentar a toaditos ya a ver acá vamos a echarle la salsita sal le echamos acá tengo oreja orégano digo este pimienta molida ya pimienta molida para que nuestra carne nos salga pues delicioso riquísimo para chuparse los dedos ya amigos y amigas bueno ahí está ya y lo voy a voltear toditos ahí igual también sal y la pimienta molida ya ya lo tengo listo ya lo echado sale echado pimienta ahora lo que voy a hacer es echar ajo molido un poquitito de ajo molido a cada carne ahí está le voy a echar así como tipo gotitas 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 de ajo porque el ajo también pues da mucho sabor lo que es a la carne a todo al condimento saladerezo a todo ya le voy a mezclarlo así con los mismos carnes nomás ahí está y así y le voy a echar el vinagre acá tengo vinagre por encima vinagre puede ser vinagre tinto o vinagre blanco como ustedes deseen ya y pues lo que tengan en casa también lo voy a frotar así con la mano con el otro carne y el otro carne pues lo voy a echarle así y por último pues ya le voy a agregar lo que es el aquí está tengo orégano enteritos le voy a presionar un poquito como que para que se haga un poco como un poquito de polvo lo voy a presionar así no mucho también ahí esto le va a poner saborcito y pues va a estar rico nuestro bistec ya ahí está ya y lo voy a juntar así a uno esto ya está listo ya le tengo listo ya lo que es para nuestro bistec ahora sí me voy a lavar la mano ya a ver lo voy a echar ya está caliente el aceite y pues lo voy a estar pendiente porque si no se va a quemar nuestro bistec bueno pues amigos y amigas ya está listo nuestro bistec lo voy a sacar ya y pues voy a me falta freír solo los huevitos nomás así que lo voy a freír rapidito y luego pues ya vamos a emplatar nuestro delicioso bistec a lo pobre ya amigos y amigas bueno pues amigos y amigas ya hemos terminado de cocinar ya pues acá tengo mi platito con arroz blanco que le hemos acompañado y ahora sí ha llegado pues el momento de emplatar a ver acá tengo mi pinza para cocina pues voy a agarrar las papitas ya vamos a emplatar muy rico nuestro platito y tenemos dos pues dos invitados ellos lo van a probar pues han salido de la playa y pues oh sorpresa nos encontramos nos topamos así que ellos lo van a probar ya a ver ahí está mira le vamos a servir bastante dice que tiene mucho hambre ahí está las papitas voy a poner acá el platanito ahí acá pues tenemos ya el jodoc así y ahí vamos emplatando y aquí está pues nuestros bistec ya a ver aquí está la carne frita y vamos a poner esto más acá ahí mire el plato nos está quedando hermoso hermoso y pues con los huevitos vamos a poner el huevo para acá y el otro huevo para acá ya emplatamos nuestro delicioso bistec a lo pobre ustedes han visto pues hemos preparado con su papa frita su jodoc también sus plátanos fritos con huevos fritos la carne frita con arrocito blanco y pues con su ensalada de lechuga hemos acompañado amigos y amigas ahora sí pues vamos a hacerle probar este plato a ver qué tal les pareció pues a nuestros amigos que vinieron pues oh sorpresa nos topamos y pues lo vamos a probar a ver estuvieron acompañándonos todo pues todo el procedimiento de la comida así que la vamos a hacer probar ya a ver me he parado pues mi asiento les voy a ceder a los dos amigos pues el amigo se llama miguel ángel pasa por favor y pues la amiga también lourdes ahí está tomen asiento gracias a ver van a probar a ver nuestro bistec a lo pobre pobremente y a ver prueben a ver qué tal nos ha salido nuestro bistec porque ustedes han visto todo el procedimiento pues como hemos preparado y pues a ver prueben la vamos a probar si no importa con la mano pues con la mano es más rico vamos a probar el platanito que me ha provocado bastante bien el plátano le ha gustado con su ensaladita está rico ese delicioso con su carnicito a ver la carne la carne a ver vamos a probar la carnicita que está delicioso a ver está delicioso bueno está rico me he extasiado ya bueno amigos y amigas pues nuestros amigos van a ir degustando pues tienen que acabárselo todo ya se tienen que acabar todo así que amigos y amigas espero que les haya encantado este vídeo pues no se olviden darle dedito arriba siempre y dejen sus comentarios en la parte de abajo a ver qué tal les ha parecido este bistec a lo pobre que hemos preparado el día de hoy y bueno dios los bendiga mucho y muchas gracias a ustedes por estar acá presente cuando hemos preparado nuestro bistec a lo pobre y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau